Esta canción de José María Puebla es hermosísima Recordar a aquella muy gran voz La palabra de nuestra vida, la palabra de nuestra espalda Dale, dale Voy a conquistar Y a empezar Aquel viejo De luchar por ti Ya me he decidido No quiero seguir Con esta rutina Que engueña de mí Por veranos besos Las manos, las dulces La caixa, el tiempo Y el amor, el amor Y el ramo de amor Que te llegará Un día cualquiera Para despertar Voy a conquistarte Como lo hice hoy día Con la fantasía Del mejor amante Que soñaba por ahora Voy a conquistarte Voy a demostrarte Que aún no tengo viva La ilusión De amar Voy a conquistarte Voy a conquistarte Y a llenar tu vida Voy a conquistarte Otro día más Voy a conquistarte Si te lleg Holiday Tus polos Y el de la drilling Que yaف Stop talking Tables de la mira Y el Peter Gracias ännickets Con el Claire Colomp Mar Suma Terminal